¡Ey! ¿Y qué? Vamos a sacar bastante pasta Prácticamente 30 millones Creo que podemos sacar por él Es un jugador que no tiene demasiado potencial Vale, tiene ahora mismo 81 de medida Y su potencial es 82 No es mucho más, ¿vale? Vamos a traer centrales mejores Así que es un jugador que puede salir Es un jugador que nos puede dejar bastante pasta 30 millones Son muy buenos para fichar jugadores ahora en invierno Y... bueno, pues... Recambio Vale, recambio tenemos dos opciones Tres, realmente Tenemos la opción de pelear Que lo tenemos ya en plantilla 71 de media Es el problema, ¿no? Que todavía está bastante flojo Segunda opción Traer un jugador cedido He estado mirando Y he puesto a Vallejo, por ejemplo, en la lista No sé si el Madrid cederá a Vallejo Y por último tenemos la opción de traer Una joven promensal Igual que hicimos la pasada temporada con Alain Vale, Alain llegó en el mercado de invierno Le quedaba seis meses ese contrato Y vino más barato de lo que realmente costaba Para este mercado, para esta ocasión El jugador elegido es Camara ¿Vale? Boubacar, Camara Jugador de Olimpí de Marsella 75 de media 20 años 88 de potencial, ¿puede ser? Eh... sí 88 de potencial No hay mucho más que decir Eh... Nos gastaríamos Unos 11 millones 12, 13 Más o menos en Camara Teniendo en cuenta que a Martínez Cuarta Lo venderíamos por unos 30 Hombre, creo que saldría bastante rentable, ¿no? Porque traeríamos a este jugador Se quedaría como Cuarta Central Y nos sobrarían En torno a 20 millones Para traer jugadores gratis ¿Vale? Todavía no vamos a empezar con el tema de los jugadores gratis Porque no hay ninguna prisa Es que no hay ninguna prisa Veis que no tenemos un excesivo presupuesto Así que de momento Lo que vamos a hacer Es esperar ¿Vale? De momento Vamos a esperar ¿Qué pasa si esperamos? Pasa que Eh... Puede haber problemas Puede haber problemas En el sentido de que Igual Se adelantan al fichaje de Degea Igual se adelantan al fichaje de Ramos Igual se adelantan al fichaje de Eden Hazard Es el problema Que puede haber, ¿vale? Y es un problema Porque realmente Cuando negocian con un jugador Que tú tienes en el centro de traspasos Te mandan un mensaje avisándote Pero ya ese equipo Que ha empezado a negociar Tiene ventaja Y si el jugador decide aceptar la oferta de ese equipo Olvídate porque no vas a poder ficharlo Podríamos empezar Podríamos empezar ya a negociar Y negociar con Degea Y sí Pues no es mala idea Podríamos probar Que no Vamos a probar Dice ahí entre 57.000 y 92.000 Degea cobra 300.000 en el United No sé hasta qué punto Esa información que nos da el juego Va a ser... Va a ser real o no Me encantaría Que el representante de Degea Me dijese Cuánto tiene que cobrar Porque si tengo que poner yo la cifra No sé qué cifra voy a poner Tampoco sé si tengo dinero Para pagar esa cifra Vale, esto es una prueba Que estamos haciendo ahora mismo Clave 3 años Ignoramos la cláusula Y ponme el sueldo No me pone el sueldo Mira, decía 57.000 de máximo ¿No? Vamos a ponerlo así Es que no nos llega Es que no nos llega Ni para ponerle esta miseria No nos llega Ni para ponerle esta miseria Nos va a rechazar Pero vamos de cabeza Vale Vale, bien Está bien saber que no tenemos Ni para fictar a uno A ver Estamos hablando del mejor Pero no tenemos Ni para fictar a ese Vale Esto es un problema Sí Es un problema Y necesitamos vender a alguien Si no ya nos podemos ir olvidando De De traer jugadores gratis Tenemos partido contra Galatasar Ahí vamos a ir con el equipo suplente Déjame un momento que mire Enesiri se recuperó No estoy seguro Enesiri No No puede jugar este partido Y vamos con el equipo titular Por cierto Estamos mirando Ahora los Los jugadores que más se buscan En En South FIFA y tal Aparece Fede Valverde Fede Valverde En este modo carrera que tenemos Que es del día 14 de diciembre Tenía 84 de potencial Fede Valverde Ahora mismo En FIFA 19 Si tú te creas un modo carrera Tiene 88 de potencial Brutal Brutal la subida de potencial Que le han metido a A Fede Valverde De potencial y de media De media también Tiene ahora 76 de media Creo de inicio A ver No es demasiado Pero Lo han subido también Bueno Hemos ganado 3 a 0 Al Galatasaray En casa con los suplentes La verdad Es que es una gran victoria Lo estábamos aquí Hablando de Fede Valverde Y tal Pero Se ha marcado O'Reilly Ha marcado Buedal Tuve Y ha marcado Freuler Oye 3 a 0 Buena victoria Muy buena victoria Y a pensar ya en el siguiente partido Que es contra Chelsea Y que es en la FA Cup Y me ha parecido ver Que era en casa Que eso sí que me gusta más A ver He traspasado un jugador A ver A quién Vale He traspasado a Javi Marquez 120.000 Hombre a ver No viene mal Pero No es algo que tampoco Nos vaya aquí a solucionar nada A ver Hablame aquí de Benítez De Benítez De que se vaya Benítez A ver No es mala idea que se vaya Benítez Teniendo en cuenta que la próxima temporada Puede ser que venga De Gea Pero la cosa es La cosa es Que si se lesiona Esta cosa Si pasa algo con esta cosa De aquí a final de temporada No vamos a tener un recambio En condiciones No puedo vender a Benítez ¿Vale? La próxima temporada Y sí necesito vender A Martínez Cuarta Tío Estoy pensando De poner algún jugador Más transferible Porque es que Necesitamos vender A algún jugador Necesitamos vender A algún jugador Porque si no Nos podemos olvidar De De todo Y Estoy mirando Vamos a poner Transferible En Nesiri Vamos a intentar vender A Nesiri Porque tenemos a Alain Que si hace falta Lo recuperamos de la cesión ¿Cuánto me cuesta recuperarte? 95.000 Nos cuesta recuperarlo Si hace falta recuperar a Alain Recuperamos a Alain Para que sea el delantero suplente Y si no Nos quedamos con B De Altuve Pero vamos a poner Transferible a Nesiri Porque Nesiri Tiene una situación Parecida a la de Martínez Cuarta A la de Martínez Cuarta Tiene edad parecida 22 años Martínez Cuarta tiene 23 Y Nesiri Tiene 77 de media Y 78 de potencial No va a subir mucho más De lo que ya tiene Vamos a ponerlo transferible Porque además De este jugador También tenemos recambio Tenemos recambio en plantilla Que es Juegos de Altuve Y tenemos a Alain Que está cedido Y que podemos recuperarlo Si fuese necesario Bien 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 Pues con la venta de Martínez Cuarta Y Nesiri Si es que los vendemos Ojo Si es que los vendemos Pues ya miraremos Miraremos a ver Que podemos hacer Alfonso Cano De cesión Los datos son reales Los datos son reales Serán 4.302 exactamente Y de momento ha rechazado 4.301 A falta de que rechace esta Oye ¿Qué ha pasado ahí? Resultados recientes 3.0 contra NB ¿Cómo que? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha retirado ese equipo? Ahí ha pasado algo raro ¿Eh? Ahí ha pasado algo raro Y no sé lo que es Marc Abraimi Marc Abraimi Comenzamos ganando al Chelsea Estoy jugando con los titulares ¿Vale? Porque es FA Cup La FA Cup es una competición Que se juega el fin de semana Y hasta el próximo fin de semana No tenemos otra vez partido de liga Oye Si nos cargamos al Chelsea Por mí, perfecto Chelsea con bastantes suplentes Chelsea con bastantes suplentes Porque somos un equipo de tercera Empatado en Jinkel Y se queda en empate Adiós, tío Va a haber partido de replay Partido de replay es una mierda Primero porque nos toca jugarlo fuera Hemos tenido ahora la oportunidad De pasar la eliminatoria jugando en casa No lo hemos aprovechado La vuelta Nos toca jugarla fuera Bueno, la vuelta El partido de replay No es un partido de vuelta El partido de replay Nos toca jugarlo fuera Y esto Además de que es un partido fuera Que es más difícil que en casa Evidentemente Tenemos el añadido De que Es un partido más Que nos meten en el calendario Un partido más para molestar La verdad Vamos a ver donde colocan ese partido Si lo colocan entre semana Si lo colocan en fin de semana Ni idea Y vamos a seguir viendo Hay interés por Parolo Esto es lo que decía Vale, esto es lo que yo decía antes Si ahora yo quiero negociar Por Parolo Ya El Lea Gingham Tiene ventaja Y es bastante probable Que Parolo Se vaya al Lea Gingham Y no se venga con nosotros Aunque bueno En este caso Claro Espérate En este caso es diferente Porque yo no Con el club No tengo que negociar Negocio directamente Con el jugador Claro En este caso es diferente Igualmente no creo que sea fácil Vale Américo Ortiz Ahora mismo tiene Dos ofertas de cesión ¿Se irá? No lo sé Y otro que tiene otra oferta Es Recio 12.600.000 Ofrece el Everton ¿Cuánto me dice el juego que pida? 18.5 Vamos a pedir 18 Vamos a pedir 18 Y por lo menos 15.800 No tenía pensado vender a Recio Pero Pero la situación Es la que es Y si este jugador Tiene que salir ¿Por qué tiene que salir? Pues que salga Porque al fin y al cabo ¿Cuántos partidos Tienen que jugar los suplentes? Tienen que jugar Uno aquí contra el Inprance Un partido de los suplentes Dos Tres Cuatro Cinco Cinco partidos Los suplentes tienen que jugar De aquí a final de temporada Cinco partidos No es tan necesario Recio Vale Que Recio es el mejor Centrocampista suplente Sí Pero bueno Tenemos a Freuler Tenemos a Valverde Que tiene un punto menos Que tampoco es Una gran diferencia Oye Pues si Recio sale Pues uno menos Si Recio sale uno menos Y ya buscaremos algún sustituto Ahora mismo Necesitamos dinero Por cierto No he negociado por Parolo Porque Parolo A ver Os lo enseño Lo metí en la lista Porque no era uno de los jugadores Que tenía así Media interesante y tal Pero Pero no os creáis Hay interés por Munir Vamos a ver eso Porque Munir Cuidado eh Munir si es más interesante Que Parolo A ver Parolo Vamos a buscarlo No sé dónde estará A ver si ordenamos esto Por valoración Parolo 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 ¿Dónde está? 78 de media 34 años Claro La situación de Parolo Es que a Parolo Le queda una temporada La situación de Parolo Es que tiene 78 de media Que no es nada del otro mundo Vale Está aquí metido Hulk también 33 años ya 78 de media Yogo Moutinho Pero estos jugadores Son jugadores que ya están Bastante avanzados en edad Y que seguramente No vaya a venir Ninguno de los tres Por Parolo Bueno Parece que está negociando Leadinga De momento nosotros No nos vamos a preocupar Si que nos deberíamos Preocupar por Munir Porque Munir Es un jugador interesante Vamos a delegar el fichaje Vamos a delegar el fichaje Y vamos a delegarlo Poniendo estas cifras Voy a poner las cifras Que me dice el juego Seguramente No va a colar Porque Munir cobra 100.000 Lo habéis visto ahí Pero bueno Vamos a ofrecer eso Y por lo menos Estamos Negociando con Munir También Y lo vamos a tener Por ahí por si acaso Vale Un mensaje Tres mensajes Ortiz Restaza la cesión Y oferta de traspaso Por Nesiri Esto me gusta Oferta del Hoffenheim Por este jugador Puedo pedir Hasta 17 millones Voy a pedir 18 Voy a pedir 18 Y mínimo Mínimo 16 millones Por este jugador Que paguen Que paguen bien Que paguen por lo menos 16 millones El Hoffenheim Que no se en que división Está Está en nuestra división El Hoffenheim No El Hoffenheim No está en nuestra división No se si estará en segunda No creo que esté en cuarta Supongo que estará en segunda división Bueno Da igual Un mensaje Que es rueda de prensa Pasando Día 7 de enero Cero fichajes Cero fichajes Pero por la situación Que estáis viendo Que es que no tengo presupuesto No porque Yo lo quiera Vamos a seguir Godin vendido Vale Otro jugador más Que sacamos del equipo Oferta para Munir En punto muerto Vale Vale Y supongo que ahora Tendré que esperar Una semana Para volver a negociar con él Una semana En la que Munir Puede aprovechar Para irse a Loporto Me equivoco No creo que me equivoque Vamos a buscarlo Por aquí Todos esos jugadores Que estáis viendo Son jugadores Que acaban contrato Bueno Quitando a Oscar Samper Y Alex Hunter Y a Los Riyan El resto Si son jugadores Que Son jugadores Que acaban contrato Vale Ha aceptado La oferta de Loporto Vale Se ha ido a Loporto Se ha ido a Loporto ¿No? Voy a sacarlo De aquí De la lista Y voy a buscar No de ese fuera Porque no No me queda claro Pero vamos Pone aceptado Lo de Loporto Entiendo que sí Que se ha ido a Loporto ¿No? A ver Munir Munir habría sido Una gran incorporación ¿Vale? Porque es un jugador Que no tiene mal potencial Que es joven Que como suplente Nos habría venido muy bien Pero se va a Loporto Es oficial Que Munir Se va a Loporto Pues eso es un jugador Que perdemos Es un jugador Que perdemos Y bueno A ver Es Munir ¿Vale? No nos vamos a preocupar mucho Porque es Munir Todavía están libres Los Los más top Oferta De cesión Por Xavi Rodríguez Del Foggia Xavi Rodríguez Te vamos a aceptar La oferta Que es un año Mierda Tío Otra vez me ha pasado lo mismo En serio Mira pues si hay que ceder A este jugador un año Pues lo cedemos un año Y el próximo verano Lo recuperamos Y ya está Enesiri 18 millones quiere pagar El Hoffenheim Aceptamos Adiós Adiós Casi 20 millones Casi 20 millones Quiere pagar el Hoffenheim Por Enesiri Vamos a ver Si se llega a un acuerdo Enesiri Por favor Necesitamos que te vayas Necesitamos venderte Para mejorar nuestra plantilla Para ser más competitivos Más competitivos La próxima temporada No esta En esta seremos igual de competitivos Incluso un poco peor Seremos Incluso peores El Ginón Ha contactado con el Juventus Para obtener la cesión De De King Vale yo no quiero La cesión de King Yo a King lo he metido Porque King Acaba contrato Si no me equivoco En 6 meses Y podría salirnos Más barato Efectivamente Acaba el contrato En 6 meses Y nos podría salir Más barato Si yo lo ficho ahora La cosa es que Hay otras prioridades No voy a fichar a King Ahora Cuando puedo fichar a DGA Para la próxima temporada Hay otras prioridades Como digo El replay Aquí lo han colado Pues el replay Va a ser de los suplentes Vale además Es una eliminatoria Que se ha puesto Muy complicada Si teníamos alguna posibilidad De pasar era en casa No lo hemos aprovechado Así que los suplentes Se encargarán De rematar la FA Cup Y a no ser que hagan la épica Estamos fuera Barley le ganes Barley le ganes Vamos a ver Fuera de casa Si conseguimos ganar Sería Sería maravilloso Sería maravilloso Poder ganar Al Barley Y poder meternos En En la lucha En la lucha Por el liderato Ha marcado McNeil Ha empatado Dani Alves Se lesiona Recio Joder Recio Te ha venido perfecta La lesión Con la salida Ahora La Real gana 3 a 1 Nosotros empatamos A contra Barley La Real se aleja Y nosotros nos dejamos Puntos 2 En este partido Replay de la ronda 3 Ya veremos Que hacemos con eso Hay interés Por Matip Matip es un jugador Bastante interesante Vamos a ver Que podemos hacer Stavis Rodríguez Rechaza la cesión No voy a decir Que me alegre Pero No nos viene mal No nos viene mal Es una realidad Y aquí Dice que puedo pedir Hasta 125 Voy a pedir 125 Y del mínimo Los 115 Que ya estaba pidiendo Vale No voy a pedir Ninguna exageración Recio 9 días fuera Espero que eso no afecte A su salida Espero que no Vale De momento Si sacamos a Recio Y sacamos a N-City Ya vamos a juntar ahí Casi unos 30 millones Incluso un poco más Y ya con eso Vamos a poder entrar ya A fichar A lo importante Estoy entrenando a Pelé Por dos veces Por Porque básicamente Puede que sea El cuarto central De momento Lo vamos a dejar ahí Entrenando Con ese doble entrenamiento También tenemos Entrenando a Al Riyan de Dove Villa A Xavi Rodríguez A ver Ahora si Vamos a delegar esto Vamos a hacer que sea Una cesión corta A ver si lo conseguimos Rueda de prensa No me interesa Y espérate Porque lo de Matip Lo de Matip Eh ¿Qué hago? Me la juego Igual lo ha fichado ya Eh No tengo ni idea Liverpool Es que igual lo ha fichado ya El PSG Es que Matip Es un jugador muy interesante Vamos a negociar Vamos a negociar Tenemos poco presupuesto No sé si nos va a llegar Pero no perdemos nada Por intentarlo Lo más importante Es Que el representante El agente de Matip Me diga ¿Cuánto tiene que cobrar Matip? Porque yo no sé cuánto tiene que cobrar Porque cobra 120.000 Vale Quitando la bonificación Uf Lo tenemos casi Lo tenemos casi Lo tenemos casi Lo tenemos casi Uf Lo tenemos muy cerquita tío Lo tenemos muy cerquita Vale De aquí hay que quitarle De aquí hay que quitarle De aquí hay que subirle Vale Esto es lo que te puedo pagar 56 800 Esto lo podemos poner En 530 Venga Pues esto es lo que puedo pagarte Matip Es casi 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 Lo que Es casi lo que pide tío Es casi tío Es casi lo que pide Mirad Mirad lo que nos falta tío 24.500 solo No tío Vamos a perder a Matip No vamos a tener la oportunidad De fichar a Matip tío Es una pena Pero es lo que hay 520 A ver Si te pongo 520 Hasta cuando puedo subir esto 57 Vale Pues 57 250 Y lo de abajo Lo pongo al máximo No tengo más No tío Se va a ir al Se va a ir al PSG Tendría que haberle puesto Quizá una cláusula tío Quizá si le hubiese puesto Una cláusula La cosa habría sido diferente Quizá con una cláusula La cosa habría sido diferente Matip se va al PSG Matip se va a ir al PSG Ha pasado lo mismo que antes Con el Oporto Antes Munir Ha rechazado a la nuestra Y directamente se ha ido al Oporto Matip ahora ha rechazado a la nuestra Y se va a ir al PSG En decir y vendido Joder Justo ahora Y ahora también acuerdo Para la venta A Asenjo Mira interrupción Con Recio Oye lo de la lesión Era coña Bueno pues nada Pues no hemos llegado a un acuerdo Por Jorge Asenjo Si hemos llegado a un acuerdo Y por Martínez Cuarta Tenemos una oferta De 18 millones Que estás hablando Que es una broma eso No en serio Que es una broma Es una broma Es una broma Ya está tío Es una broma Pero a mi no me ha hecho gracia 18 millones Este jugador vale 30 Mínimo 30 mínimo No voy a vender a Martínez Cuarta Por menos de 30 Rueda de prensa Vale Tenemos ya 15 millones Ya con 15 millones Podemos negociar Eh Problema Joder Si yo llego a saber Que solo tengo que esperar Un día más Pues intento traer a Matip Me espero Me espero un día más Y traigo a Matip Pero ya habéis visto Hemos estado a punto tío Nos ha faltado nada No han tenido éxito Podréis intentar otro acercamiento Dentro de una semana Pues hay que esperar Hay que esperar O hay que empezar a negociar De momento vamos a esperar Vale Porque ya veis que Siempre nos avisan Cuando empieza la negociación Con un jugador Nos avisan Y nosotros tenemos la prioridad Vale Si nosotros queremos Nos vamos Negociamos Y tenemos la prioridad Así que Vamos a esperar Y no vamos a negociar De momento por ningún jugador Vamos a ir esperando Vamos a acceder a Xavi Rodríguez Vamos a vender a Senjo Vamos a ver si vendemos A Martínez Cuarta Vamos a ver si vendemos A Recio Quizá Y Vamos a esperar Vale Nos lo vamos a tomar Con calma Vale Vamos a ver Matip Matip Voy a mirar Un momento La fecha Fecha de la negociación Con Matip Igual se ha ido ya Igual se ha ido ya Al PSG No lo sé Pero me gustaría ver No Todavía no ¿Dónde tengo que ver esto? Oferta realizada Es día 15 Vale Hasta el 22 No puedo volver a negociar Con este jugador Vale Vale Pues tenemos partido Con el Chelsea Vamos a ir con los suplentes Quizá este episodio Es más largo Sí Seguramente va a ser más largo Y Ya veis que está Bueno Se queda ya Bóveda al tube Como delantero titular Dejadme en comentarios Si queréis que recupere a Alain Me cuesta menos de 100.000 euros Vale No va a ser un problema eso Para el tema de fitajes Es que es menos de 100.000 euros Vale Por eso no Con esos 100.000 euros No íbamos a solucionar nada Así que si queréis que recupere a Alain Y que sea nuestro delantero suplente De aquí a final de temporada Pues dejádmelo en comentarios Bueno Chelsea nos está reventando Era algo que podía pasar Ha salido ahora con todos los titulares En casa Y nosotros con los suplentes Pues Pues a ver Hemos perdido 4-0 Sí Pero es que ¿Qué hacemos? La pregunta es ¿Qué hacemos? Sale Chelsea en casa Con todos los titulares Y nosotros salimos con los suplentes Era de esperar este resultado Aunque Aunque pueda parecer doloroso Vale Tenemos un par de mensajes Vale Oferta por recio Oferta por recio Me gusta Oferta por recio Me gusta 13.300 Dice ahí Vamos a pedir No sé cuánto he pedido antes No sé cuánto he pedido antes Pero vamos Vamos a pedir Más o menos así 14.500 Incluso 15 Vamos a pedir Que pagues 15 Por lo menos Y Vamos a pedir 16.400 Venga Creo que no estoy pidiendo Tampoco Una exageración Por este jugador Recio Recio no es del todo malo Seguimos avanzando Quiero llegar al día 22 Os quiero esperar A ver si Hay algún Equipo que empiece a negociar Vale Interés por Hamsik Del Valencia No sé si es bueno Esto de ir esperando A que negocien O deberíamos ir Fichando a los jugadores Por media Lo pregunté en el anterior episodio No me contestáis En comentarios Y me gustaría Leeros para el siguiente Preferís que vaya ya Fichando jugadores Por media Que por ejemplo Intente fichar ahora 30 millones Es demasiado alto El Lyon estaba Dispuesto a pagar 29 y pico Creo Rodríguez que no se va Y hay interés por Hamsik del Valencia Creo que lo vamos a dejar Por aquí Vale El tema es Matip Ya veremos que pasa con él Tenemos 15 millones Para fichajes Y yo creo que lo primero Que vamos a hacer Es fichar A un jugador A un jugador Que es Que es Que es Que es David Egea David Egea Bueno podría ser Hazard Pero bueno Vamos a ir a por David Egea Sin más Vamos a intentar ficharlo Tío Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa ¿Vale? Voy a hacer una cosa Esto es hacer un poco La guarra ¿No? Pero de verdad No quiero problemas Con Egea No quiero problemas No es que sea con Egea Es que no quiero perder Una semana ¿Vale? No quiero perder Una semana Para negociar con este jugador Voy a guardar la partida Por si acaso Ofrezco poco ¿Vale? Esto lo estoy haciendo Para evitar Los fallos del juego ¿Vale? Porque si a mi el agente de Egea Me dice Egea tiene que cobrar esto Pues no hay problema Pero si a mi el agente No me dice nada Y soy yo el que propone Y le pongo muy bajo Siguiendo la referencia del juego Es culpa del juego ¿Vale? Y no quiero perder Esa semana de negociaciones Así que vamos a intentar Vamos a intentar Fichar a Egea Ahora ¿Vale? Si lo consigo fichar Pues Pues bien Y si vemos que hace Alguna tontería Que Que yo he ofrecido Muy poco Lo que sea Y que rechaza Salimos Salimos Y no guardo la partida Con esto Porque Es que me parecería lamentable Y me parece un fallo del juego Sinceramente A mi algo que me parece Un fallo del juego No me lo voy a comer La verdad No me da la gana Vamos a hacer una cosa Le vamos a poner cláusula Y diréis ¿Por qué? Le vamos a poner cláusula 200 millones creo que está bien ¿No? A ver Vamos a ponerle 150 Le vamos a poner cláusula Porque cuando tiene cláusula El jugador en principio Cobra menos Esto es lo que decía Me toca a mi ponerlo Ponía ahí hasta 92.000 Si yo le pongo 90.000 Es correcto Si yo le pongo Si yo le pongo 100.000 A DGA Es correcto El juego me decía Entre 57 y 92 Creo que eran las cifras Que daba el juego Si yo le pongo 100 Es correcto No lo sé No lo sé ¿Vale? Como no lo sé Envió la oferta Si ahora el juego Me dice que es muy poco No voy a guardar la partida así ¿Vale? No voy a guardar la partida así Vamos a dejar el episodio Por aquí ¿Vale? Pero es que No me sale de los huevos Tío Yo entiendo que DGA Cobra 300.000 Vale Perfecto No tengo ningún problema Pero que la gente No me deje de poner a mí El precio Que me diga la gente Mira Tiene que cobrar esto Si no lo va a firmar Y yo entonces veré Pues si pago eso o no Seguramente si Lo pagaría Pero si el juego me dice Que este jugador Tiene que cobrar Entre 57 y 92 Ofrezco 100 Y me dice Que el salario Es insultante Pues eso no es mi culpa Eso es culpa del juego Que está mal hecho Lo sé todo punto Pero no voy a guardar la partida Después de que DGA Había rechazado esto Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio En el siguiente Volveremos a negociar con DGA Sin haber avanzado el día Otra vez en este mismo día Y ya veremos que hacemos Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós